Juan de Ávila 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 cosas, yo en lo particular en Udemy fue donde aprendí a usar estos programas de adobe premiere para editar vídeos, en Lisset aprovechó estos días o está aprovechando estos días y tomó un curso de redes sociales y de marketing en doméstica y ahí la lleva, se está entreteniendo mucho y está aprendiendo y estas tienen costos, estas cuestan, un curso te puede costar 99 pesos, 79 pesos 199 pesos, son muy muy baratos, otra que pues es ¿está muy barato? ¿es el costo total o es mensual? no, no, no pagas te digo entre 79 y 199 pesos según el curso y ya es tuyo y lo puedes ver cuantas veces quieras, lo puedes ver en celular, lo puedes ver en tu computadora, en tu tablet, son multiplataforma, la otra que pues esta es gratis pero no te dan, además en estas en alguna de estas te dan al final te dan un certificado o por lo menos una constancia de que tomaste el curso, donde no te dan nada es en YouTube pero pues ahí te queda la enseñanza, hay muchísimos tutoriales de cualquier cosa, yo hace dos o tres días vi que había una manguera ahí que estaba goteando un poco en mi casa entonces dije pues voy a aprovechar para arreglar esto y con media hora de tutoriales en YouTube fui capaz de hacerlo y sin que nada pasara, entonces pues si yo pude hacer algo de plumería cualquiera puede hacer cualquier cosa. Sí, yo le entro a todo menos a la electricidad ahí sí. Bueno lo que pasa es que ahí nada más te puedes equivocar una vez. Exactamente, así que cuidado con esos oficios, hay muy buenos cursos, qué interesante, o sea estás planteando si la situación económica se está complicando, si ya perdiste tu empleo, si ya te liquidaron, no te pongas a llorar, no pierdas tiempo, tienes tiempo de sobra, mejor prepárate, quizás uno de estos cursos te puede sacar adelante, eso es lo que estás planteando. Así es, puede ser la diferencia, ahora que regresemos de la cuarentena, te digo es inevitable que va a haber recortes y a quién van a recortar, pues al que sepa menos o al que sepa hacer menos cosas, entonces si tú llegas ya con una habilidad nueva, pues a lo mejor a ti no te afecta el recorte y si te afecta pues puedes aprender a hacer algo. Otra que me encontré que es muy buena, Univia, es la Universidad Virtual de América, ahí dan, básicamente es una escuela, es una escuela virtual, te dan, ahí pues si a lo mejor no terminó alguien, no terminó la prepa o quiere estudiar alguna carrera, ahí es donde está muy fácil, todos los sitios estos, yo ya los visité, ya vi cómo funcionan, te digo, en el caso de Udemy, pues yo ahí mismo, ahí bajé un curso y con eso aprendí a hacer lo de los videos, también está la Universidad, la UNAM, está dando cursos en línea también, hay mucho que aprender, vamos, cada quien sabe lo que hace con su tiempo, pero si vas a tener 15 o 20 días o 30 días de encierro, pues aprovechalos para aprender algo. Me parece muy bien, entonces finalmente repítenos por favor las páginas, decías, alcancé a anotar ahí, Domestika.org, Domestika es con K, Udemy, Udemy.com, Youtube, Youtube.com, Univia.edu.mx, Edu de Educación, y si les queda alguna duda de cualquiera de estos sitios, me pueden mandar un WhatsApp y yo con mucho gusto les mando los links, además de que el video de este noticiero con los links va a estar en Youtube más tarde, les doy mi WhatsApp, es el 6677967719. Perfecto, cualquier duda, aprovechando, si por ahí se les descompuso algún celular o alguna tablet o lo que sea, pues aprovechen que los miércoles la asesoría no nos cobra. Juan, le pueden enviar un mensaje, tengo este problema, traigo un virus, lo que sea, porque a veces no se puede, no se debe salir de casa, si tiene solución, estoy seguro que les va a ayudar. Por favor, de nuevo, tu WhatsApp, escríbanle a Juan, por favor, Juan. Ahí va, es el 6677967719, donde los atiendo con muchísimo gusto y como tú bien dijiste, de manera gratuita. Esta semana y la que sigue, por razones ya obvias, la oficina permanecerá cerrada y ya no estamos atendiendo al público, ya llegó la orden superior de quedarse en casa y así lo vamos a hacer. Eso es, qué bueno que están cumpliendo con eso también. Pero le puedes mandar un mensaje de WhatsApp. Con mucho gusto, por favor, mándenme mensajes. Cualquier duda, si ustedes deciden, ¿sabes qué? Voy a agarrar un curso de estos, no te va a afectar, contrario a nadie. A mí me decía una persona, fíjate que a mí nunca mi papá me enseñó a cambiar una llanta en caso de que se ponche el carro. Nunca, 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 por razones de que estuve estudiando siempre, estuve fuera de la ciudad y me pasa una vez y no sabía ni cambiar una llanta. El saber nunca ha hecho daño. Eso no te puede suceder, digo, te agarra, ¿qué haces, no? Sí, o sea, el saber nunca ha hecho daño, como bien lo dices. Nunca. Y Gabriel Ortiz, el gallo, me dice, ¿dónde puedes aprender incluso gratis? En la universidad de YouTube. Ahí está. Ahí está todo. Pues muchas gracias, Juan, en verdad, muy oportuno esto que nos sugieres, aprovechar el tiempo para prepararse. Desgraciadamente la situación económica viene difícil, eso ni usted ni yo lo vamos a resolver. Me queda claro el mensaje, Juan, lo que sí puedes resolver es que te prepares, que aproveches este tiempo. Y si lo haces con tu pareja o con tus hermanos o en familia, qué mejor, que también va para la convivencia. Gracias, Juan, un saludo. Víctor, muchísimas gracias a ti y al público que nos hace favor de escucharnos. Espero poder vernos pronto otra vez. Espero que sí, yo creo que pronto. Espero que sí y te seguimos con tus videos en YouTube. Igualmente. Muchas gracias. Juan de Ávila MX. Gracias, saludos a todo tu equipo de trabajo, a toda tu familia. Juan. Bien, vamos a una pausa. Gracias.